Haciendo la tumba, me reconoce a ti Me volviendo al sol, mirando bien a ti Moviendo así, tú, así me vas a decir Como bien, sexy Haciendo la tumba, me reconoce a ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo así, tú, así Sí, 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 yo sé, sí Ese es el mundo nuevo que vengo para ti E-o, E-o, E-o Ese es el mundo nuevo que vengo para ti E-o, 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 E-o ¡Gracias!